Ya estamos aquí en la Expo Maratón de Tokio, este es el lugar donde vamos a recoger paquetes y mañana justamente aquí es el lugar de llegada de todos los 36,500 runners Este lugar se mira espectacular Vamos, good luck Corridores, estamos por llegar a lo que es este monstruo en el Panasonic Center Y bueno, 10,000 voluntarios, muchísima gente involucrada, todo un país que nos va a apoyar Esto es Tokio 2016 Maratón de Tokio es el más nuevo de los 6 Esta es su décima edición y estos son parte de las 9 que anteceden a esta décima Mucha historia, muchos corredores, elites que han pasado por aquí y muchos locos como nosotros que han llegado aquí Y este es la remera, el trapo o la playera que ya tenemos nosotros Es muy bueno saber de gente que nuestro idioma nos está informando acerca de cómo llevar a cabo aquí la entrega de paquetes Ya estamos aquí en lo que nos compete como corredores en el ala de AXIS y otras marcas de running Vamos a ver qué nos encontramos, por lo pronto aquí a la derecha tenemos el área de prueba de pisada Pues bueno, es muy bueno ver todo esto porque la marca AXIS es la principal marca que patrocina este evento Este es el stand donde venden todos los artículos oficiales del maratón Y bueno, como sabemos, alrededor de estos maratones existe un merchandising pues muy bien hecho Existe toda, 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 toda una serie de artículos que uno puede comprar Desde lo más necesario hasta lo menos, lo más inútil que nos podemos encontrar Como ha venido siendo en los últimos años la marca AXIS, bueno, pues en el maratón de Tokio nos presenta diseños muy atrevidos, muy divertidos, alocados Como ya la marca nos tiene acostumbrados Vamos a ver un poquito de lo que tiene Esta es la chamarra oficial del maratón Vamos a ver cuántos tiene Vamos a ver algunas cosas para correr Esta es la chamarra oficial AXIS Un pequeño grabado del logotipo acá atrás Queda un poco ajustada y como que las tallas pues Las hacen más que nada para personas japonesas, muy chiquitas Las queda un poco apretada a pesar de que es talla grande Algo que en lo personal lo había visto es como aquí en cuestión de tenis La marca AXIS, bueno, los divide por la hora que vas a alcanzar Es curioso, ¿no? Como Como Su marca la venden Bajo ese concepto Es un poquito De los tenis No estoy muy familiarizada con la marca AXIS Nunca he tenido unos, pero Bueno, aquí está Y este es el modelo de edición especial para el maratón Estamos con gente de México Lizzy, Mike y Estela D. de Buenos Aires de Argentina Estela, ¿cuántos majors llevas? Ella se va a convertir en la primer mujer argentina que haya corrido los seis majors ¿Verdad? Perfecto Y bueno, ya traemos la playera de los latinos Muy gustosos A ver, a ver, que se vea, que se vea atrás, Mike El nombre, atrás Lizzy Perfecto Muchísimas gracias Run 42 Uno, dos, tres probando Saludos Un abrazo desde la maratón de Tokio en la expo Es jueves Y bueno, acaban de abrir Estamos listos Un abrazo a todos mis amigos de Fuerza Inferna ¡Listos, listos! ¡México! Vamos con todo Completa los seis majors La organización de estos seis Te manda esto con tu nombre Y te manda una de esas seis medallas A tu casa Y se puede decir que ya estás dentro del heli de corredores que alcanzaron los seis Este es un gran focus Y este es mi focus ¡Listos, listos! ¡Listos, listos! ¡Listos, listos! ¡Listos, listos! ¡Listos, listos!